Jueves 17 de febrero ya estamos comenzando una nueva edición de sentido común y nada sería tan común, nada sería igual si es que no estuviera con mi compañero Patricio Gajardo. ¿Cómo estás Patricio? ¿Cómo estás este jueves? Muy bien, jueves ya esperando el fin de semana. Es verdad, juernes, juernes le llamaron a alguno. Juernes, muy bien. Es juernes y me llamaron mi cuerpo lo sabe, solo quiere llegar a acostar a dormir. Una tarde muy calurosa. Calurosa, sí, se habla de treinta y cuatro, treinta y cinco, yo no sé si va a ser para tanto, pero. Sí, bueno, hasta ahora yo he sentido. Se siente. Se siente. Bastante color, sí. Oye, Patricio, están desocupadas las calles de Santiago, impresionante, casi llega a ser terapéutico porque yo he visto imágenes de la quinta región, he visto imágenes de la Serena, en Pucón, para qué decir, de atochamientos de muchos autos, claramente, por esta temporada alta de las vacaciones, pero quedarse en Santiago en febrero es casi un lujo, o me estoy conformando, crees tú. No, 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 es un lujo. Yo, 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 sinceramente, eh, que estoy en semivacaciones, eh, a propósito, no tenía ganas de estar en Santiago, honestamente, se aprovecha Santiago, ¿ah? Y más encima con este tema del COVID y todo lo demás, entonces, se aprovecha. Y las calles, como tú dices, desocupadas, y manejar en Santiago en febrero es totalmente distinto a cuando nos aparezca marzo, así que, eh, totalmente. Completamente diferente, es terapéutico, creo yo, yo creo que, de todas maneras, uno intenta mirar el, el vaso lleno, tal vez estoy conformándome, me encantaría, de todas maneras, estaré un poco en ahí, cuatita al sol, por supuesto, pero dentro de todo hay que mirar lo positivo, y eso, eso fue algo que me llamó bastante la atención, en la hora del taco, tú veía muchísimo, muchísimo auto, incluso, yo te diría, en enero, eh, para qué decir, lo, el otro, los febreros anteriores, en medio de la pandemia, donde la gente tuvo que salir a trabajar, de todas maneras, sin embargo, se privó de salir de vacaciones, se veía harto movimiento, pero ahora hay, hay un desierto, y además, eh, contemplando que, contemplando que, que se vienen muchas entregas de autos, tú sabes que muchísimas personas, la cantidad, el porcentaje de personas que han comprado autos, se ha disparado, y muchos de estos autos nuevos, están en espera, es decir, están esperando que lleguen los containers, entonces, va a haber una sobrepoblación de autos mayor aún, que, Dios mío, hay que prepararnos y con la gente que espera que hace un año, que le entreguen el auto, o sea, eh, está el nivel de demanda, y no hay el stock, ah, adecuado, así que, hay gente que está en espera del auto, cosa inimaginable, hace un tiempo atrás, ¿no? Pero es así. Claro que sí. Oye, Patricio, yendo un poco a la, a la actualidad, hay dos, hay dos cosas que a mí me, me desconcertaron mucho, y antes de ir a, a, a lo nacional, hay una noticia que está dándolo a vuelta al mundo, y cómo no, cómo no, porque duele, porque es terrible, porque da para reflexionar, da para, para pensar, tantas de las cosas de las que hemos hablado acá, y también tantas de las cosas que aplicamos a diario, sobre todo en la crianza con nuestros niños, porque un pequeño de doce años, Drake Hartman, eh, un niñito, decidió quitar con su vida en Estados Unidos, precisamente, en la localidad de Utah, debido al bullying escolar, él se sometió durante un año a un acoso escolar fuertísimo, donde los padres incluso alzaron la voz, fueron, fueron al centro de estudio para informarlo, desgraciadamente, se reporta el fallecimiento, y nada más que, porque el pequeño de doce años, insisto, se quita la vida, se está formando una campaña mundial, eh, mundial me refiero a, a que hay celebridades, a que ha dado la vuelta al mundo, a que tiene un hashtag que, que dice, hazlo por Drake, por este pequeño, en la que busca crear conciencia, busca crear conciencia, y por sobre todo, más allá de la conciencia, porque yo entiendo que los niños que hacen bullying, son niños también, no creo que sean niños malos, sino más bien, son niños que repiten conductas, quizás que, que ven de sus padres o de sus formadores, o niños que no se les han puesto límites, o que no se les ha enseñado el valor que tiene una palabra, que tan, que tanta potencia puede llegar a tener, insultar, o descalificar, o poner un sobrenombre, por ejemplo, Patricio, me parece que son una de las noticias tristes que uno no quisiera comentar nunca, pero que no se les puede hacer vista gorda. A ver, el bullying, eh, yo te diría que lleva unos años ya que se reconoce, eh, porque por mucho tiempo, eh, esta ha sido una práctica común, ¿no es? De ahora. Sin embargo, eh, se ha tomado conciencia a partir de casos similares en distintos países. Me parece una situación muy potente. Yo creo que el bullying se genera a partir de la debilidad de un niño. Los niños que sufren bullying en general tienen ciertas características específicas, es decir, son, suelen ser poco sociables, no se incorporan fácil a a su grupo de pares, eh, son diferentes por distintas razones, porque les gusta hacer otras cosas, o qué sé yo, y por lo tanto, eso genera, porque como los niños muchas veces necesitan más que los adultos, eh, los niños, eh, necesitan esa incorporación a un grupo, sentirse parte de algo. Entonces, muchas veces, como tú señalas muy bien, no estoy diciendo que sea malo o bueno, hay algunos casos que evidentemente son excesos, y, y ahí hay otros componentes de problema, a lo mejor psiquiátrico, o qué sé yo, pero en general, los niños que hacen bullying, lo hacen básicamente a partir de una sensación de poder frente al débil, y una sensación de poder frente al débil, frente a sus amigos, es decir, yo me la puedo, yo me valido frente al ataque al otro, y esto ha provocado, no, no es el primer caso, hay varios países que han sucedido situaciones de esta naturaleza, en que el bullying, y ahora con las redes sociales más, encima se hace un red bullying, ¿ah? En la cual... Ciberbullying, claro. Ciberbullying, gracias, Ignacia, eso es. Es lo mismo, se entendía de todo. Terrible, porque a la persona se le desprestigia, se le saca fotografía y se les publican, y eso tiene una repercusión en los adolescentes, particularmente, que es donde más se da este tema sumamente intenso y sumamente fuerte. Es terrible lo que acabas de señalar de este niño de 12 años, que es un niño, todavía no es ni siquiera un adolescente, y que manejar una situación de bullying, si es permanente, es, te diría que una situación casi invivible, bueno, por algo tomó la decisión que tomó. Claro que sí. Mira, para hacer el contraste de, porque creo que todo va en la crianza, todo va en la formación, se está viralizando una carta, que a mí me fascinó, y que muestra, si bien no es de este mismo caso, muestra, muestra el lado amable, bonito, y de cómo, cómo poder, cómo poder tener, hacer buenos adultos, formar buenos adultos, y dice así, todas las mamás deberíamos ser esta mamá que mandó una invitación de cumpleaños, así se titula y se está viralizando potentemente. Un niño con autismo recibe una invitación y su mamá siente que su corazón se derrite. La historia la cuenta la mamá de Timothy, un niño con autismo que casi no ha asistido a fiestas de sus compañeros, porque sus papás, para sus papás es muy difícil lidiar con la situación, por lo que prefieren no causar molestias. Pero cuando Tim recibió una invitación especial, su mamá escribió esto para agradecer a esa mamá que se tomó el tiempo de hacerlo, y dice así, querida mamá, tú no me conoces ni yo a ti, pero tu hijo se sienta a veces al lado del mío en la escuela. Timothy tiene un trastorno severo del aspecto autista, pero también es un niño de siete años que ama jugar y con todo su corazón. Él necesita atención, atención extra en la escuela y a veces parece simplemente ajeno a todo lo que pasa justo debajo de su nariz. Él quiere tener amigos, pero a veces no sabe hacer amigos. Él quiere jugar, pero a veces no sabe cómo pedirlo. Él quiere que lo incluyan en las actividades, pero no sabe cómo. Hasta que llegó mi correo una invitación, una nota tuya con una especial invitación, que dice así, Carter se sienta al lado de Timothy en la escuela y siempre habla de él. En verdad espero que pueda venir a la fiesta. Tendremos un castillo inflable y podemos agregar otro más pequeño a un lado para él. También habrán globos de agua y pistolas para jugar, pistolas de agua. Tal vez Timothy pueda venir más temprano por si llega a abrumarle tantos niños. Por favor, hazme saber cómo podemos hacer para que funcione. Escribiste lo que necesitaba leer ese día sin saberlo, porque gracias a ti y como has educado a tu hijo, el mío está incluido. Gracias a tu hijo, mi hijo se siente querido y quiero que sepas que gracias a ti puedo atravesar otro día más. Gracias a ti puedo llegar a otra junta, puedo subir más escaleras y hacer más preguntas. Gracias a ti tengo esperanza en el futuro de Timothy y solo quería decirte el fantástico hijo y trabajo que estás haciendo. Sinceramente se despide ahí la mamá de Timothy que se llama Nardán Chadul. Me pareció precioso, Patricio, ¿no? Precioso, en serio, lindo, lindo, lindo y que refleja un nivel de empatía frente a un problema y una enfermedad tan compleja, digamos, una condición más bien dicho, el autismo, en la cual la persona lo logra sociabilizar con otros y comunicarse con otros. Y son niños que son muy inteligentes, se logran concentrar en muchos ámbitos, la gente tiende a pensar que sufren ciertos retrasos, todo lo contrario, son niños muy inteligentes y que tienen ese problema de socializar con terceros y comunicarse incluso con sus propios padres a través de un diálogo directo o incluso un diálogo indirecto, es decir, ellos viven encerrados en su mundo y más aún se tiene un autismo severo, como señala la mamá. Como señala la carta. Sí. A la carta. A mí me parece, bueno, una carta que se está viralizando tremendamente ya hace tres días, pero aún así, Patricio, yo hacía el análisis y decía, bueno, incluso más allá de este caso en particular, que me llega bastante de cerca los niños, las personas con espectro autista, porque conozco varios casos alrededor, sino que también el esfuerzo que uno debe hacer por tratar de integrar al otro, en este caso el buen trabajo que hizo esa madre para que su hijo pudiese entonces normalizar y entender que todos somos diferentes, porque nadie, nadie es igual al otro, nadie tiene las mismas habilidades que el de al lado. Y cuando hablábamos al comienzo con lo del bullying, que es un temazo, yo pensaba el concepto del bullying, como tú bien dices, es muy nuevo, pero el bullying se hace desde hace muchísimo tiempo. Desde siempre. Solo que antes no se percibía. No se hablaba. Y te estoy diciendo lo mismo con respecto al autismo o a los niños con síndrome de Down, etcétera. Es decir, había una serie de condiciones que no eran explicitadas y comentadas bajo ningún aspecto. Es decir, yo conocí casos de niños autistas, pero en realidad supe mucho después que tenían problemas de autismo. O sea, no se mencionaba el caso ni la situación que eso implicaba ni los problemas de inserción que eso llevaba. O sea, no existía. El niño no existía. Incluso sí tiene un problema, pero no se sabía cuál. Ahora, por lo menos, y esa madre que mandó esa invitación, que me parece notable, notable no solamente por la invitación, sino que por la preocupación y la percepción de hacer todo lo posible para que, conociendo el caso, el niño se inserte, si se va a sentir abrumado porque ve muchos niños, porque es verdad que los niños con autismo se sienten abrumados. Claro. Con pistolas de agua, bombitas de agua. Claro. Con cosas simultáneas. Ellos viven en su mundo. Pero quieren integrarse, quieren jugar, quieren hacer igual las cosas que los demás niños. O sea, lo que a mí me gusta de este momento, ya que muchas veces criticamos los momentos que vivimos, es que al menos muchas cosas que antes no se hablaban, pero que existían, el bullying, el autismo, y muchas condiciones más, en términos incluso familiares, se ocultaban, incluso con personas cercanas. O sea, uno se daba cuenta que había un niño que tenía algunos problemas, pero nunca se decía, ¿te fijas? Claro que sí. Se tocaba el tema de manera de decir, bueno, sí, pasa esto, y ojalá hay que darle el apoyo que sea necesario, y un apoyo que no va solamente en tema médico, sino que un apoyo familiar y de contexto familiar. Claro que sí. Bueno, es que hay muchas cosas que afortunadamente se han ido desarrollando, no hemos ido educando, todos los días aprendemos algo, pero en este caso, por ejemplo, claro, como tú bien dices, de hecho antes eran niños autistas, después se comenzó a cambiar algún concepto que a mí me gustó mucho, así como también se hablaba de los niños con síndrome de Down, y alguien dijo, oye, basta, no son niños, son adultos con síndrome de Down en muchos casos cuando crecen, son adolescentes con síndrome de Down, son adolescentes con autismo, adultos con autismo, porque se les tentó a infantilizar muchísimo, y se invalidó muchas de sus necesidades también. En otros países... Necesidades cambian, sus necesidades cambian, gustos que cambien, igual como todos cuando vamos creciendo, es decir, no somos niños permanentemente. Tal cual, tal cual, se les minimizó de alguna manera, imagínate lo que era para esos padres, el pensar que sus hijos iban a tener que ser tratados siempre como niñitos, pobrecitos, y no es así. No es así. En Victoria's Secret, Patricio, por primera vez, en el anterior New York Fashion Week, que se realizó la semana pasada, desfiló una mujer, un adolescente, con síndrome de Down, preciosa, y ella la entrevistaba, Patricio, a mí me conmovió muchísimas entrevistas, y ella dijo, tienes que verlo, tienes que verlo, precioso, y ella dice, yo una vez lo soñé, yo soñé que iba a trabajar, ni siquiera ella aspiraba a modelos, a trabajar, y otro día lo pensé, dijo, al día siguiente lo conté, y ahora no puedo creer que estoy acá, imagínate, esta es la lead mundial para las modelos, para qué decir, en este encuentro en Nueva York, más encima representando a Victoria's Secret, que por mucho tiempo, fue una marca que era sinónimo de belleza, de perfección, los ángeles de Victoria's Secret, y que con los años, y ya en las últimas ediciones, comenzamos a ver, que comenzaron a integrar, a mí no me gusta tanto el concepto del plus size, estas modelos gorditas, porque ponían modelos súper gorditas, oye, pero esto era como irse al extremo, pero no normalizaban, acá estaban diciendo, sí, también hay mucha, pero no normalizaban el cuerpo que todas las mujeres tenemos, que podemos tener estrías, que podemos tener celulitis, para qué decir, los hombres también, lo que pasa es que para las mujeres, pareciera ser un tema más de género, pero no lo es, entonces, Victoria's Secret comenzó a romper con esos cánones, integró después cuerpos absolutamente normales, normales, me refiero a de todas las alturas, de todas las medidas, de todos los colores, claro, como lo somos en el fondo, en la vida real, porque uno veía los desfiles anteriores de Victoria's Secret, tú decías, bueno, esas son puras Barbies, claramente preciosas la ropa interior que tienen, pero me quedarían como guantes, bueno, y ahora integran entonces a esta mujer con síndrome de Down, que me pareció precioso, y a eso es justamente lo que hay que apuntar, lo que hay que aspirar, no solo a tener a una persona como símbolo de que, miren, estamos, estamos cambiando, nosotros practicamos la inclusión, sino que hacerlo en la vida cotidiana, eso es muy esperanzador, pareciera que a veces lo hablamos y que fueran casos aislados, pero yo estoy segura que todas las familias deben tener al menos a una persona a la que quieren integrar de alguna manera, ya sea por algún problema o limitación física, ya sea por algún tipo de limitación, incluso social, hay personas que tienen muchos problemas para sociabilizar, qué sé yo, y si anduviéramos, Patricio, más atentos a cómo ayudar al de al lado, cómo hacerlo sentir más cómodo, insisto que este mundo podría ser diferente. Ignacio, no te puedo dejar de preguntar, porque quiero ser un poco abogado del diablo, porque particularmente en la década de los 90, fue la época de las supermodelos, que... Michelle Pfeiffer, ¿te acuerdas nada? Y él creo todo, la linda maestralista y todo lo demás, y se planteaba, y te lo quiero plantear como mujer tú, se planteaba que de alguna manera era el modelaje y la belleza, se planteaba como un tema aspiracional, entonces las mujeres particularmente, querían ver modelos casi de extramundo, y no necesariamente a las personas comunes de la calle. ¿Cuál es tu visión de eso? Porque hay una cierta contradicción, una cosa de inclusión, pero también uno aspira a ver personas con un físico extraordinario, y eso gusta también, ¿o no? Claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que son los cánones de belleza que se han impuesto, Patricio, porque si vemos, por ejemplo, incluso la Marilyn Monroe, por ejemplo, preciosa, ícono de belleza, pero, pero con un cuerpo muy diferente al que se trató de impulsar en la época de los 90, de los 80, con estas modelos raquíticas, sin curvas, luego esto va teniendo evolución, llegan, por ejemplo, Jennifer López, Beyoncé, para qué decir, Kim Kardashian, que rompen con estos estereotipos que estábamos acostumbrados a ver de mujeres esqueléticas, que por lo demás era lo menos saludable que hay. Hay muchas mujeres que pueden llegar a ser así de delgadas por una cuestión de metabolismo, pero hay muchas otras que aunque lo intenten toda su vida, nunca lo van a poder hacer. Entonces, lo que yo creo es que es cierto, fue un tema aspiracional, y tal vez todavía lo es inconscientemente, porque nos formaron con esas referencias de belleza, con esos cánones absolutamente inalcanzables, Patricio, si yo te he dicho, mi un metro y medio, yo mido la pierna que mide una de esas modelos, entonces, es completamente... Pero eres presionista, Ignacia, por favor. Es que, es que a eso apunto, a que por mucho tiempo, y sobre todo a las niñas, a las adolescentes, Patricio, se les crearon inseguridades absurdas, absurdas, porque había una niña con un pelo mucho más crespo, por ejemplo, y estaba de moda que había que tener un pelo lacio, porque había una niñita o un hombre, tal vez mucho más gordito, y mostraban a personas raquíticas como referentes de belleza, y yo te diría que gran parte de las multinacionales, de las empresas grandes, que tal vez viven un poco vendiendo este perfil, ya sea para vender ropas, cosméticos, qué sé yo, se subieron a esta metodología, y empezaron a notar que las inseguridades, que todas las mujeres hemos tenido durante muchas décadas, han sido también un negocio, cuántas, cuántas no hay empresas que venden productos para el cabello, para tenerlo liso, o cápsulas milagrosas para poder parecerte la niña de la tele, o ropa que te va a estilizar, finalmente compramos productos que nos puedan cambiar, o que nos puedan moldear, cuando en realidad yo creo que por supuesto que debe existir el impulso por mejorar, pero para buscar la mejor versión de uno, siendo realista, y entendiendo que las bellezas son completamente subjetivas, que las bellezas, si nos vamos a distintos países del mundo, Patricio, una latina la va a romper, si es que se va, si es que se va a un país, a Noruega, a Suecia, imagínate, y para qué decimos, si se viene por ejemplo una rusa a Chile, que lo hemos visto, y los hombres que han desbordado, a eso, la belleza es tan subjetiva, y por tanto tiempo nos torturamos, o una sociedad completa, se torturó generaciones en particulares, adolescentes, tratando de seguir un canon que parecía, que parecía ideal, a mí me da mucha risa, tú sabes que ahora el K-pop, que son estas bandas musicales, que están muy de moda, que son justamente, de Japón, de China, vienen de distintas, Corea, Corea, a mí me da mucha risa, porque ellas también son referentes de belleza en sus países, sin embargo, había un documental que mostraba cómo se preparaban estas chicas, y ellas incluso se ponían un pegamento en los párpados, para que sus ojos se vieran más grandes, más latinos, entonces, imagínate, empezaron a deformar, o a moldear esta belleza, siendo completamente inalcanzable para las propias adolescentes que la siguen, y que tienen su misma genética, ojos rasgados, por ejemplo, que no tienen absolutamente ninguna curva, tú sabes que son sumamente delgadas genéticamente, tratando de ponerse relleno, tratando, bueno, la cosa es que yo pensaba, esto se da absolutamente entonces, en todas, en todas las realidades, en todos los países, en todas las culturas, finalmente, finalmente uno empieza a crear un imaginario, Patricio, que está bien, yo insisto, uno debe tener su mejor versión, por supuesto, uno debe estar cómodo con su cuerpo, y reforzar el autoestima, lo mejor posible, te fijas, ahora, pero siendo realista, exacto, siendo realista, y primero gustándose a sí mismo, yo creo que es imposible, tratar de verse bien, si uno no se gusta a sí mismo, o sea, con sus limitaciones, con todo, pero gustándose, aceptarse y quererse, ese es cierto, porque si uno, y si uno no se acepta, porque no te gusta un rollito, porque no te gusta algo, uno lo puede mejorar, siempre que sea algo saludable, y recomendado, en manos de profesionales, y a propósito, tengo una buena recomendación, ah, pero por favor, tus recomendaciones son top, así que, vamos, porque si tú quieres ser la mejor versión de ti, no puede, no puede venir como anillo al dedo, de mejor manera, esta recomendación, porque el verdadero lipotermo, lo encuentras en Aura Vitalis, un potente quemador de grasa, que ayuda a bajar de peso rápidamente, ya que acelera tu metabolismo, con una equilibrada composición, de lo mejor de la naturaleza, la mejor opción para bajar de peso, se llama lipotermo, y es de Aura Vitalis, donde tu salud, es nuestra preocupación, y tienes conflictos con tu herencia, fácil, sin problemas, punto CL, expertos en herencia, memorícelo, sin problemas, punto CL, especialistas en herencia, sin problemas, punto CL, y estás a la espera de tu bebé, guarda tus células de cordón umbilical, tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo, si estás embarazada, agenda tu hora en vidacel, punto CL, si vas a ser madre, ingresa a vidacel, punto CL, y Liqui Moly, es la marca alemana número uno, en lubricantes y aditivos, que te ayuda a ahorrar combustible, extender la vida útil de tu vehículo, y recuperar el dinero que invertiste al momento de la venta, eso y mucho más, es Liqui Moly, la marca alemana líder presente en más de 120 países, conoce en Liqui Moly, punto CL, un mundo de soluciones de última tecnología, y es hora que sepas la verdad, con Tepillé la delincuencia, tiene sus días contados con un 97% de efectividad, Tepillé es, este es la mejor parte, porque es el único que no graba robos, sino que los evita, por supuesto, que es lo que necesitamos todos, contrate Tepillé, con más de 55 mil robos evitados, Tepillé.cl, con usted podría sumar un nuevo robo, evitado afortunadamente, en manos de esta delincuencia desbordada, y Alba Deluxe, detergentes líquidos para el hogar, y su línea de detergentes industriales, desarrollados por el canal Oreca, hotel, restaurant, y casino, fundamentalmente para el lavado de mantelería blanca, y mantenimiento de cocinas, Alba Deluxe, desde 1994, desarrollando solo productos de alto estándar de calidad, y certificados bajo la norma ISO 9001 del 2015, conozca toda nuestra línea en productos www.albadeluxe.cl, y para terminar, te presentamos el mejor suplemento natural y potente quemador de grasa, tal como comenté diciéndolo, Lipotermo es de Aura Vitalis, que te ayudará a bajar de peso rápidamente, ya que acelera el metabolismo, y gracias a sus propiedades termogénicas, y estimulantes, Lipotermo es tu mejor aliado para esta temporada, y es de Aura Vitalis, donde tu salud es nuestra preocupación, vamos a un pequeño corte comercial Patricio, y seguimos comentando, ¿te parece? Perfecto pues. Hay mucha gente con buenas razones, que está buscando nuevas formas de vida, con conectividad, con la posibilidad de trabajar, una nueva calidad de vida, les ofrezco una posibilidad, a 15 minutos de Villarrica, a una hora del aeropuerto, con vistas al lago Colico, al lago Villarrica, a cuatro volcanes, Rolf nos va a detallar de qué se trata. Sí, bonitas vistas a los volcanes, conectividad a los parques nacionales, tenemos 10 hectáreas de reserva nativa, para hacer trekking, y para andar en bicicleta, así es que, con wifi en todas las parcelas, es fibra óptica. Reserva Nativa Pedregos. ¡Suscríbete! 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 y el nacimiento francés y esta figura en la que adoramos nosotros, que es la Pietà ¡Ah! ¡No! Mármol Carrara ¿Y esto? Este es un baúl hindú 1800, vaúl colonial es una expendedora de bebida ¿Funciona? Con la monedita, se echa Los quiero invitar a todos a que vengan a conocer esta tienda de antigüedades Luis XV, donde tienen 2000 metros cuadrados con todas las antigüedades del mundo ¡Maravilloso! Yo me quedo aquí disfrutando Estamos en uno de los lugares más increíbles que me ha tocado conocer veo el lago Yanquibu y veo el mar el seno de Rolóncabí junto a Gonzalo que nos cuente dónde estamos Hola Nicolás Hola Bueno, estamos aquí en Puerto Vara en el proyecto Bosques del Río y nos encontramos, como tú bien dices maravillados de este lugar porque podemos ver el mar, el lago, la montaña y están completamente bienvenidos a visitar nuestra página www.bosquesdelrio.cl Aquí en Bosques del Río yo voy a tener mi futuro terreno ¿De cuántos metros tenemos? Bienvenido, 5000 metros Ahí está www.bosquesdelrio.cl Increíble Hola amigos, estoy con Gonzalo Undurraga de SafeLemon ¿Qué es lo que hace SafeLemon.com, Gonzalo? Hola, somos la plataforma digital más transparente para poder contratar los seguros que necesites ¿Y por qué? ¿Cuál es tu secreto de la transparencia? Nosotros lo que hacemos es que ganamos lo mismo independiente de la opción que tú elijas porque donamos todo el extra que ganaríamos a una fundación no tenemos incentivo a venderte un seguro caro o algo que no necesites Extraordinario, no he visto transparencia igual que SafeLemon.com ni seguros de auto mío ni de toda mi familia lo compro ahora con ustedes Excelente Amigos, estoy con el mejor constructor de la zona de Litueche Matanzas Navidad Juan Enrique Rodríguez Leiva que me va a construir mi casa aquí Juan Enrique, así es Así es Oye, ¿y por qué? Invitamos a la gente que te cotice en tu empresa Obra24.cl Bueno, porque sé lo que estoy haciendo porque son 22 años de experiencia soy un profesional muy listrador a toda prueba y voy a ser muy responsable con tu construcción de igualdad Excelente Que va a llorar hermoso Ahí estamos Obra24 en el teléfono que aparece aquí abajo lo llama Ya estamos de regreso vamos a esperar la cortina para poder... Y ya estamos de regreso Patricio y la verdad es que desgraciadamente no podemos poner la basura abajo a la alfombra no podemos hacernos los tontos con un elefante dentro de la habitación hay que hablar de actualidad nos guste o no nos guste Patricio yo he visto una cantidad de transmisiones anoche hasta muy tarde y la transmisión de la convención constitucional con estas votaciones donde se aprobaron entonces los primeros artículos y me gustaría si es que me pudieras explicar en sencillo para que todos entendiéramos porque la verdad es que son tantos conceptos nuevos es un proceso completamente diferente el que estamos enfrentándonos en la escritura y en hacer esta nueva Carta Magna que uno se pierde es bien sencillo decir a ver cómo ¿Qué están votando ahora? ¿Nos podrías explicar en fácil qué está pasando? A ver dos cosas pasaron ayer que es importante una la votación del concepto de Estado ¿no? cómo nos vamos a articular administrativamente nosotros somos un Estado unitario es decir con regiones, provincias que a partir de incluso de la época de la dictadura militar se reestructuraron pero se plantea un concepto complejo es como un Estado y se votó y se aprobó eso es importante es como un Estado federal encubierto porque se le entregan atribuciones a las regiones se supone que van a tener asambleas legislativas las cuales van a tener que ser vueltas a aprobar y van a tener que ser motivo de ley posteriormente para ver cómo funcionan pero estas pueden incluso generar impuestos en las regiones generar iniciativas que impliquen gastos incluso en empresas públicas entonces en cada región va a haber una asamblea legislativa con una especie de congreso regional lo que pasa que eso puede funcionar muy bien y por eso que me sorprende un poco que no haya sido ya derechamente un Estado federal con todo lo que eso implica y salir del Estado unitario bueno, esa es una primera parte que yo creo que va a ser muy compleja en términos además que hay regiones que son con una población muy mínima para qué decir Aysén o Magallanes con ciento mil habitantes con ochenta mil Aysén versus la región metropolitana que tiene más de ocho millones de personas entonces estamos hablando de una desproporción a eso le sumamos no fue votado ayer pero sí genera una posibilidad concentración de poder el tema de la eliminación del Senado el aumento de los miembros de la Cámara esto de unir las dos cámaras ¿no? claro es más que unir las dos cámaras es generar una cámara unicameralmente pero eso se va a discutir mucho eso no fue votado ayer por favor eso todavía no está resuelto ¿tú qué opinas al respecto? porque yo he hablado con varios especialistas me dicen no es lo mejor porque porque en el fondo las cámaras lo que permiten estas dos cámaras es ser un filtro es ser un filtro que logran entonces equilibrar cualquier tipo de idea ya sea rechazarla o mejorarla en el caso de que se ingrese a votación a ver y yo lo que veo con temor Ignacia es que en general los regímenes que han avanzado hacia el único mineralismo es decir una sola cámara que tendría más miembros en este caso se ha pensado en 255 miembros y con representantes similares a los de la asamblea constituyente o la convención constituyente es decir representantes de los movimientos sociales los movimientos indígenas etcétera etcétera y tú lo señalas muy bien el senado sirve de una cámara de reflexión se le pueden dar otras atribuciones yo creo que eso es algo discutible pero lo que sí genera lamentablemente un unicameralismo una mayor concentración de poder de parte de las regiones con más habitantes porque tú vas a colocar en desigualdad de condiciones a la región metropolitana Valparaíso Concepción versus Aysén Magallanes y además se va a privilegiar el tema indígena el tema de los movimientos sociales paritario es decir van a ser una serie de elementos que van a contrarrestar el tema de meter la mano a la urna y el otro para sintetizar el tema lejos de ayer que generó mucho que se habló se aprobó el sistema de justicia acabar con el poder judicial como poder ahora el sistema de justicia yo lo he estado revisando todavía no lo tengo comprobado pero la única parte que existe como sistema y no como poder judicial porque salieron una serie de comentarios al respecto es en Venezuela y Venezuela como modelo no es muy digamos propositivo porque lo que se ha producido en Venezuela es un sometimiento del poder judicial al poder político o sea la razón de los fueros para los jueces es justamente que no se vean sometidos a dar sentencias que les permitan ir ascendiendo dentro del poder judicial va a haber un consejo y que les daba y que les daba además un tiempo en el que no debían renovar su cargo sino que más bien era algo así como eterno hasta que se jubilaban así es era inamovible ahora no va a ser inamovible va a haber una comisión de justicia que va a evaluar y quienes van a evaluar no se sabe pero lo más probable es que esas evaluaciones tengan un componente político y por consiguiente si un juez falla o da una sentencia que no le gusta perdóname eso eso ha pasado siempre y la realidad es así a un sector u otro es decir con eso se queda en una situación compleja para poder ascender dentro del poder judicial o sea mi impresión es que el día de ayer a pesar que el congreso el congreso vigente actual señaló que había sido un día histórico también y la convención también yo creo que fue más bien un día histérico porque no dejó nada claro lo único que dejó claro y eso me preocupa es que se pueden alcanzar los dos tercios incluso con medidas que no necesariamente tienen un alto nivel de consenso y que generan una sensación ¿te parece bajo al quórum? no el quórum no me parece bajo lo que pasa es que por la composición de la constituyente que una constituyente que evidentemente se eligió en un momento determinado con un mecanismo en los cuales incorporaron a independientes pudieron los independientes formar listas y por lo tanto los partidos políticos fueron los más perjudicados en la elección los dos tercios me parece prudente pero lo que sí está claro es que la constitución y lo decía Alfredo Joañán una persona de izquierda que lo señalaba que la constitución hay que asumirla que es de izquierda y de izquierda dura y esa es la mayoría y en el fondo entonces los dos tercios y los sectores más moderados que no son muchos pero que los sectores no estoy diciendo estoy hablando tanto de los exconceptación o sectores de ese tipo virtualmente no tienen ninguna capacidad de incidir o influir y lo que se probó ayer es que los dos tercios sí se podían alcanzar con muchas cosas que realmente no sé si quedan claras para la población y generan yo creo que no yo creo que no quedan claras el sistema judicial indígena generó un montón de dudas y tú me imagino que la tienes que haber visto las redes sociales bueno ¿qué pasa? repercusión tremenda una persona una inmarama tanguilliche ¿dónde va a ser? ¿o cómo va a ser juzgado? ¿o qué va a pasar con las organizaciones terroristas violentistas en la Araucanía? ¿van a ser juzgados? para mí se debe unificar el sistema judicial pero es que es evidente somos todos ciudadanos o sea somos todos debemos estar bajo la misma franja de franja y que se termina algo importante el mismo país la igualdad de la ley estamos cayendo y eso es una opinión personal y la tomo bueno la justicia la justicia militar era diferente y era lo que ahora se está buscando bueno ok pero modifica eso si tú quieres claro nivelemos hacia arriba pero estamos en un país que es mestizo aunque no lo queramos reconocer y ahora va a ser más mestizo que nunca después de y ahora se está generando un indigenismo extremo que están tratando de implantar virtualmente invertir si hubo racismo hacia los indígenas ahora entonces el racismo hacia los mestizos que somos todos los chilenos bueno hay mucho que conversar ahí pero para no caer en densidad yo te digo que lo de ayer fue preocupante y hubo varias declaraciones de sectores que apoyaban en manera muy entusiasta a la constituyente como Mario Weisblut y también Agustín Esquella sectores que no son para nada de oposición a la prueba ni nada de eso que estaban impactados con lo que estaba pasando y todo indica que eso se va a ir en una postura de posiciones más ultra y que esta supuesta idea de que los plenarios se iba a resolver el tema parece que no está dando resultado eso espera haber sido lo más gráfico lo más claro que hay Patricio lo que pasa es que todo es muy confuso entonces hay que irlo decodificando hay que irlo desenredando para tratar sí realmente difícil y eso es sumamente complejo en medio de este proceso Patricio que desde mi gusto debería ser lo más aterrizado a la sociedad posible todos tenemos que entender muy bien qué es lo que se nos está ofreciendo en esta nueva carta magna porque recordemos que el plebiscito de salida que es con voto obligatorio tenemos que tener completa claridad de que lo que vamos a apoyar o organizar Ignacia tú como periodista lo sabes yo creo que aquí había una falla comunicacional gravísima tremenda además la misma directora de comunicaciones renunció hace poco renunció renunció por problema porque veía que no había voluntad de comunicar y yo creo que la comunicación más aún en estas materias era fundamental es fundamental el plebiscito salía como tú señalas ayer fue un día de confusión nadie entendía nada hay un montón de cosas que no están resueltas y que por lo tanto en vez de ir generando certidumbre genera mayores niveles de incertidumbre claro que sí Patricio todo partió todo partió porque ayer vimos esta transmisión eterna en todo me da mucha risa porque en Twitter todo siendo comentarista y nadie entendiendo mucho pero todo comenzó 24 horas antes cuando se aprueban entonces los 14 artículos de 16 que yo acá tengo la lista pero que tenemos que entender qué son estos artículos en el fondo lo que se está haciendo es poner las patas para poner una mesa encima en el fondo ¿no? es poner las reglas de cada uno de las aristas que se va a tomar porque ya estamos en una etapa más que poner las patas en la mesa a mí me da la impresión de que se están poniendo la mesa así las patas porque el problema Ignacia es que ya se están tomando decisiones que sí o sí por ejemplo el Estado plurinacional con territorios autónomos con comunidades indígenas con sistemas judiciales duales eso ya está aprobado ahora hay que implementarlo evidentemente entonces hay que ir a refinar el cuento y cómo se va a implementar que eso evidentemente ayer no quedó claro y yo diría que como tú lo señalas muy bien en esta transmisión interminable lo que quedó fue que estaba todo confuso incluso disculpa le preguntan a la misma Elisa Loncón ex ex presidenta ex presidenta y de los pueblos originarios sobre le hacen una entrevista ayer y le preguntaban bueno ¿qué pasa cuando una persona aymara comete un delito en la zona de la Araucanía? y ella no supo contestar o sea dijo bueno creo que ni ellos lo entienden bien ese es el tema entonces ¿cómo esperamos que lo entendamos el resto de los chilenos? disculpa imposible tú como periodista es verdad que el problema comunicacional es grave tremendo tremendo y yo ayer me agarraba la cabeza porque decía Dios mío si nosotros que somos los comunicadores encargados de explicar esto no lo estamos entendiendo pero porque ni ellos lo saben porque se les pregunta y ni ellos lo entienden ¿cómo lo va a entender entonces la persona que el resto de las personas que trabajan otro tipo de cosas que no está todo el día tratando de entender este proceso y que va de todas maneras tener que votar de manera obligatoria Patricio se nos fue el tiempo qué pena pero ¿sabes qué es lo bueno? vamos a poder seguir hablando de esto porque necesitamos entenderlo necesitamos poder al menos contribuir en medio de este proceso para que la votación sea lo más responsable y lo más informada posible ¿te parece? me parece siempre un gusto pero antes igualmente quedan unas recomendaciones Patricio para que sigas aprovechando esta instancia ¿cómo acceder a los productos Leaky Molly? súper fácil solo hay que entrar a LeakyMolly.cl escribe tu modelo en el buscador de aceites y escoge hasta te lo dejan en la casa además hay varios productos y servicios asociados y las mejores alternativas para motocicletas y bicicletas de alta calidad Leaky Molly aditivos y lubricantes alemanes una marca líder presente en más de 120 países y estás buscando mochilas o accesorios de calidad para tu trabajo o acción publicitaria en targusmochilas.cl encontrarás la mochila perfecta maletines y accesorios con la máxima protección targus para tus diferentes dispositivos móviles laptop y tablet venta especial a empresas e instituciones con la personalización de tu marca llámanos al 98 506 3136 o en targusmochila.cl empresas activo distribuidor oficial de targus y acá viene patricio mi momento favorito porque en el corazón del valle de limarí se encuentran ocho tierras la más premiada fuera de nuestras fronteras entre sus vinos más emblemáticos patricio está el gran reserva un vino equilibrado elegante y aromático el mismo que usted puede disfrutar sin salir de la casa solo ingresando a viña ocho tierras punto cl ya sabes patricio anótala ahí viña ocho tierras punto cl y alba deluxe detergentes líquidos para el hogar y su línea de detergentes industriales desarrollados para el canal oreca hoteles restaurant y casino fundamentalmente para el lavado de mantelería blanca y el mantenimiento de cocinas alba deluxe desde 1994 desarrollando solo productos de alto estándar de calidad y certificados bajo la norma ISO 9001 del 2015 conozca toda nuestra línea en triple w alba deluxe punto cl y sabías que el agua para el consumo humano es desinfectada con productos químicos que se diluyen a través de bombas dosificadoras y alitex ofrece notables bombas dosificadoras para el cuidado de su salud y del medio ambiente conozca y adquiera la insuperable tecnología de yalitex en yalitex punto cl y si necesitas sanitizar tu oficina es un tremendo dato oficinas negocios empresas y quieres invertir la fumigación química utiliza la luz ultravioleta es sano rápido y limpio económico y lo más importante elimina el 99% de virus y bacteria ya sabes si quieres evitar la fumigación química es una tremenda opción ya que elimina el 99% de virus y bacterias incluido el COVID encuéntranos en ultra v punto cl datazo estos tremendos eh en sentido común regresamos mañana ya se nos está yendo la primera semana recuerden que que la doctora Cordero y Juan José Levín se encuentran de vacaciones pero acá los humildes servidores continuamos acompañándolos que estén muy bien nos vemos mañana chao 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 chao